Arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores y ya tenemos nuestro top 10 de candidatos que lo vamos a repasar en este video en orden. Para que ustedes se puedan dar una idea de la visión general que tenemos desde nuestro canal. Obviamente habrá muchos que estén en desacuerdo, muchos se enojan cuando no elegimos a su equipo, pero es parte del juego. Preferimos dar nuestra opinión siempre argumentada y con respeto a todos los equipos. Y como siempre decimos, sabemos que nos podemos recontra equivocar, elegir un equipo que después se queda en grupos, no tener en cuenta a un equipo que anda bien. Por dos motivos, porque después nos sorprende a todos o porque quizás es un equipo fuerte o grande del continente, pero que nosotros en la previa creemos que no va a ser un buen torneo y después lo termina haciendo. Así que, como siempre les decimos, es simplemente una mirada más. No es para ofender a nadie ni subestimar. Así que esperemos que les guste. Y bueno, vamos a ver qué les parece nuestro top 10 de candidatos para ganar la Copa Libertadores. Y arrancamos con el top 10 cerro porteño. Voy a aclarar algo, que es que este top lo hicimos antes de que se conozcan los grupos de esta Copa Libertadores. Así que, por ahí hay algunas inconsistencias entre lo que nosotros ponemos en este top y lo que dijimos en la predicción de fase de grupos. Porque ya les voy adelantando, por ejemplo, que nosotros dimos a cerro porteño como clasificado octavos, pero más adelante en el ranking van a ver a Barcelona, a quien nosotros estamos dejando afuera. Esto pasa también porque no todo está en línea en el fútbol. Antes de conocer los grupos, uno puede hacer una visión más global de cómo ve a cada equipo en la Copa como un equipo general, medio en abstracto, porque no sabe a quién va a tener que enfrentar. Y una vez que se conocen los grupos, uno también va imaginando determinadas circunstancias específicas de cada cruce. Por eso es que nosotros pusimos en el puesto 10 a cerro porteño, principalmente por su gran desempeño en la fase previa, en la que eliminó a Fortaleza. No es fácil sacar a un brasileño y cerro porteño lo hizo con mucha claridad, ganando los dos partidos. En el partido anterior le había ganado a Curicó Unido en la fase 2. La verdad que cerro porteño es un equipo que suele ser competitivo en grupos. Recordemos que en 2019 dejó afuera Atlético Mineiro. El año pasado pudo superar un grupo en el que estaban su clásico Olimpia y Peñarol. Le suele costar el mano a mano, eso es cierto. Y de hecho se fue goleado contra Palmeiras el año pasado en octavo. Pero al menos yo lo veo mucho mejor que el año pasado. Veo un equipo más competitivo de la mano de Facundo Saba. Realmente creo que le puede ir muy bien. Así que el puesto 10 de este top es para cerro porteño. Y pasamos al puesto 9 donde sí, yo ubico a Barcelona. Que a pesar de que es muy parejo para mí ese grupo C donde están Cerro y Barcelona. Lo veo un poquito mejor a cerro porteño en concreto en ese grupo. Pero como dije, en la previa o desde una mirada más global. A Barcelona lo veo como un gran equipo. Con Fabián Bustos como entrenador. Recordemos que llegó a la semifinal de 2021. Cambiaron jugadores. Hay muchos hinchas del Barça que no están de acuerdo con este entrenador. Pero lo cierto es que funciona y es un equipo a temer. Se supo hacer respetar en los últimos años. Ganó en Brasil. Clasificó en la cancha de Palmeiras. Eliminó a Santos. Hizo una buena serie contra Gremio a pesar de quedar afuera en semifinales 2017. Después el año pasado sacó a Fluminense que era un equipo fuerte. Pasó primero en un grupo con Santos y Boca. Entonces más allá de la imagen pálida tal vez que dejó en 2022. Y con otro técnico en la Copa Sudamericana. Que no pudo pasar de grupos y terminó llevándose el anuncio a la clasificación. Me parece que Barcelona es un equipo que además de ser un equipo fuerte. De una de las ligas más fuertes de Sudamérica. Tiene un historial reciente que lo anima a ilusionarse. El Barça sabe que puede hacerle frente a equipos grandes de otros países. Así que para mí es un equipo también a tener en cuenta. Fuera de Argentina y Brasil. De lo más fuerte que tenemos en esta Copa Libertadores. Veremos qué pasa con ese grupo. Porque realmente Palmeiras, Bolívar, Cerro Porteño son equipos complicados. Sobre todo creo, como dije en la predicción. Que entre Barcelona y Cerro va a estar el pase a octavos. Creo que Palmeiras se va a llevar el primer lugar. Pero bueno, puede pasar de todo. Incluso Palmeiras puede tropezar y quedarse afuera. Así que veremos qué pasa. Pero para mí Barcelona es un lindo equipo para esta Libertadores. Puesto número 8 se lo voy a dar a Racing Club de Avellaneda. Un equipo que vuelve a jugar la Copa Libertadores. Que se ha hecho muy presente en los últimos años. 2015 llegó a cuartos de final. 2016 a octavos. 2018 a octavos. 2019 jugó Sudamericana. Perdón, 2020 volvió a jugar Libertadores. 2021 volvió a jugar Libertadores. 2023 vuelve a jugar realmente en uno de los mejores momentos de su historia. En cuanto a participaciones internacionales. Además de que es protagonista del fútbol argentino. En los últimos años ha ganado dos títulos. Ha sido subcampeón. Ha peleado hasta el final. Este año también ha arrancado de buena forma. Con Fernando Gago como entrenador. Tal vez un poco irregular. Pero diría que desde lo futbolístico es de lo más constante. O de lo mejor que vemos en Argentina. Después quizás no tiene la impronta o la presencia que tienen River y Boca. En duelos mano a mano contra equipos brasileños. Por ejemplo. Por eso lo pongo en el puesto número 8. Pero tranquilamente podría estar un poco más arriba. Me parece que Racing también tiene un buen grupo. En el que a pesar de que Flamengo es de los más duros. Le toca con dos debutantes. Aucas y Nublense. Puede superar esta primera instancia. Y veremos para qué está. Así que creo que Racing también puede hacer una muy buena Copa Libertadores en 2023. Siguiendo a Racing lo pongo a Boca que. Al momento en que yo grabo este video todavía no tiene entrenador. Se fue Huibarra. El Tata Martino hasta donde se sabe rechazó la propuesta. No sé quién será el entrenador. Y de eso dependerá mucho para qué esté Boca en esta Copa. Pero más allá de eso no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Para mí Boca es un equipo que juegue quien juegue. Y dirija quien dirija. Es candidato. Es un equipo serio. Siempre puede sacar al máximo candidato. Porque es un equipo fuerte. Tiene seis Copas Libertadores. Coquetea con la séptima año a año. Y ha llegado muy lejos con equipos que no son tan buenos. Entonces me parece que este Boca puede llegar lejos. Va a depender mucho cómo se acomode según el técnico que tenga. El grupo que le toca es sencillo. Como digo siempre. No quiero subestimar. Y simplemente es una opinión mía. Así que creo que más allá del técnico. Va a tener mucho tiempo para armar este equipo si quiere pelear por esta Copa. Porque la fase de grupos la debería poder superar sin problemas. Y bueno. Para octavos falta mucho. Entonces Boca tiene cinco meses para prepararse. Para cuando empiece realmente la Copa. Porque hay otros equipos que quizás en grupos no pueden fallar. Boca, bueno. No la tiene tan complicada en los grupos. Por eso creo que le puede ir bien. En el sexto lugar pongo a Fluminense. Un equipo brasileño que para mí también ha hecho buenas Copas. Sobre todo la Libertadores 2021. En 2022 no pudo superar el grupo duro que tuvo en Sudamericana. Pero es un equipo fuerte que de a poquito vuelve a aparecer en el plano internacional. Después de ausentarse por varios años. 2013-2014 lo vimos por última vez en Copa Libertadores. Y ahora reapareció. Con un equipo fuerte. Con Germán Cano que es un tremendo goleador. Con Fernando Diniz como técnico que para mí lo está llevando por el buen camino. Es un equipo que va creciendo año a año. Y de la liga más fuerte sin dudas de Sudamérica. Entonces me parece que detrás de ese top de equipos que ya vamos a mencionar más adelante. Fluminense viene en un segundo escalón del fútbol brasileño. Y con eso obviamente estamos diciendo que es un gran candidato a ganar la Copa Libertadores. Puesto número 5 River Plate. Un equipo que cambió de entrenador. Ya no es más el River de Gallardo. Pero a pesar de eso mantiene muchos futbolistas de jerarquía. Si uno mira el banco de River en cualquier partido. Tiene muchos futbolistas de buen nivel. O sea que podría rotar constantemente. Tiene alternativas si hay lesiones. Si hay suspensiones. Si hay jugadores de bajo rendimiento. Y está puntero del fútbol argentino. No brilla. Es cierto. Pero Martín de Michelis recién está comenzando después de un ciclo muy largo. Entonces me parece que al igual. O similar a lo que pasa con Boca. Me parece que el grupo de River sí es un poco más complicado. Pero de Michelis tiene tiempo para ir armando este equipo. Y para mí va a ir de menor a mayor en esta Copa Libertadores. No creo que se quede afuera en la fase de grupos. A pesar de que no está regalada. Si no tiene ningún tropezón importante. Va a clasificar. Sea primero o segundo. Y después ya para octavo falta mucho. Entonces como digo. Tiene tiempo para ir puliendo este equipo. Que para él es bastante nuevo. Así que River en el top 5 de candidatos a ganar la Copa Libertadores. Puesto número 4. Independiente del Valle. Equipo que viene de ganar la Copa Sudamericana. Que viene de ganarle la Recopa a Flamengo. Equipo que nos ha demostrado que los brasileños no son imbatibles. Pero sí muy difíciles de vencer. Hay que jugar perfecto para eliminarlos. O para ganarle. Y el equipo ecuatoriano lo ha logrado. Recordemos que la final de Sudamericana fue contra Sao Paulo. Un equipo que no es del top brasileño. Pero sí que es gigante histórico. Y le ganó con mucha autoridad. Creo que Independiente del Valle. Todavía tiene que demostrar un poquito más. Por eso no lo pongo en el top 3. Porque a ver. Hace años viene siendo protagonista del fútbol sudamericano. Ganó Sudamericana 2019. Pero en 2021 se quedó afuera en grupos. En 2022 se volvió a quedar afuera en grupos. Entonces todavía necesita revalidar un poco. Ese rol que viene ganando de equipo fuerte. Me parece que ya la Sudamericana 2022 y luego la Recopa. Lo dejan en un lugar de mucho más respeto que el que se había ganado por ser campeón de la Sudamericana 2019. Pero aún así tiene un grupo difícil. Con dos campeones. Corinthians y Argentinos Juniors. Me parece que no va a ser un camino fácil. Sobre todo el de esta Libertadores. No tengo dudas de que en los próximos 10 años. Una final más va a jugar en la Copa Libertadores Independiente del Valle. No sé si será esta edición. Todavía le falta tal vez esto que digo. Ser un poquito más preciso o efectivo cuando juega Copa Libertadores. El año pasado terminó saliendo tercero de grupo. Después ganó la Sudamericana. Pero bueno. Si quiere apuntar en alto y ser el gran protagonista del continente. La Copa que tiene que ganar es esta. Pero bueno. Equipo fuerte también. Y lo pongo en el top 4. Mi tercer equipo más fuerte en esta Copa Libertadores es Atlético Mineiro. Obviamente el top 3 brasileño no cambia demasiado. Equipo de billetera. Equipo de jugadores de jerarquía. Equipo que para mí tiene un gran técnico que es Eduardo Coudet. Que ha jugado Libertadores con Inter. Que ha jugado Libertadores también con Racing. Y ahora con Atlético Mineiro se puede animar a pelearla. Hizo una buena fase previa. Con Carahogo no jugó muy bien. Pero pasó que era lo importante. Contra Millonarios que era un equipo de mayor jerarquía. Ganó con justicia. Pareciera que Coudet logró potenciar a estos muy buenos jugadores que tiene en el plantel. Le tocó un grupo que la verdad para estar en el bombo 4 no se puede quejar el galo. Podría haber caído por ejemplo al grupo de River y Fluminense. O al grupo de Flamengo y Racing. O al grupo de Palmeiras y Barcelona. Y ahí era otra historia. Pero bueno. Le tocaron Atlético Paranaense y Libertad. Que no son equipos sencillos. Son equipos que suelen pasar a octavos. Pero no son de primer orden. No son los máximos candidatos del certamen. Y por eso automáticamente al caer en este grupo. El galo se transformó en el candidato a pasar primero. Después bueno. En octavos en adelante veremos cómo se le da. Recordemos que el año pasado por ejemplo perdió con Palmeiras por penales. Y el anterior perdió con Palmeiras por gol de visitante. Es un equipo al que es muy difícil ganarle en una serie de 180 minutos. Le ganó con claridad a River en 2021. Eliminó a Boca. Bueno por penales en una serie muy polémica. Pero lo eliminó. Ya ha demostrado contra equipos fuertes del continente. Para mí es un candidatazo a levantar esta Copa Libertadores. Justo a 10 años de su primera conquista con Ronaldinho como emblema. En el puesto número 2 lo voy a poner a Flamengo. A ver. Se me ocurre pensar. Lo veo mal porque no lo pongo en 1. Pero bueno. Flamengo. Y ya sabrán que el 1 es el verdado. Me parece que está muy parejo siempre. Quizás la última imagen de Flamengo no es tan buena. Por perder en el Mundial de Clubes en semis. Por perder la Recopa. Por perder algún jugador en el mediocampo. Joao Gómez. Vuelve Gerson igualmente. Es un equipo repleto de figuras. Que funciona bien. Que golea. Que siempre es protagonista. Me parece que es candidatazo a repetir conquista. Es más. Jugó las últimas dos finales. Una la perdió. Porque uno tenía que perder. Entre Flamengo y Palmeiras. Porque los dos la podrían haber ganado. La última final la ganó tranquilo. Sobrado. Con esa expulsión de Atlético Paranaense. Pero si hubiera tenido que demostrar. Creo que lo hubiera podido hacer muy bien. Flamengo equipazo. Para pelear estas Libertadores a fondo. Veo difícil que alguien lo saque del mano a mano. Realmente se me ocurre. O un gigante brasileño. O un gigante argentino. O independiente del Valle. Si lo vuelva a enfrentar. Después. Pareciera difícil. Que un equipo lo pueda sacar en el mano a mano. Así que veremos. Si llega a jugar la final en el Maracaná. Que sería. Bastante especial. Porque a pesar de que es una final neutral. El Flamengo. El Flamengo sería local. Y bueno. Por último. En el top número uno. Lo voy a poner a Palmeiras. Equipo que ganó. Libertadores 2020-2021. Semifinalista en 2022. Tropezones a Semi. Con Atlético Paranaense. Pero. Mantiene su eje. Abel Ferreira su entrenador. De lo mejor del continente. Un plantel que pierde a Danilo. Y a Gustavo Scarpa. Dos mediocampistas fuertes. Gustavo Scarpa. El hombre de los tiros libres. Que era muy preciso. Pero bueno. Más allá de eso. Palmeiras tiene un equipazo. Plantel tremendo. Con Ron y con Dudú. Con Gabriel Menino. La defensa que sale de memoria. El arquero. Weberton. Gustavo Gómez. Bueno. Todo el equipo que no vale la pena mencionar uno por uno. Pero son jugadores de mucha experiencia. Que ya tienen trayectoria en esta copa. Y la ganaron dos veces. En circunstancias difíciles. La serie contra River fue muy especial en 2020. La final contra Flamengo en 2021. Fue una prueba de fuego. Y se la llevó el equipo paulista. Es un equipo difícil de vencer. Al igual que Flamengo. Para mí. El más fuerte de esta copa Libertadores. Pero bueno. Tiene un grupo difícil. Y eso no es poca cosa. Así que. Veremos que. Qué tal le resulta a este grupo. Linda prueba para Palmeiras. Porque. Necesita. Jugar concentrado desde el principio. Y después bueno. En octavos de final en adelante. También es muy difícil derrotarlo. Porque. Tiene experiencia en duelos mano a mano. Sabe adaptarse a distintas circunstancias. Y para mí. Lo más destacado de este Palmeiras. Es que. Si te digo que me menciones. Un jugador clave. No hay. Porque todos son clave. No es que se destaca uno que. Salva al equipo. Y lo lleva adelante. Detrás suyo. No. Todos son. Muy parejos. Y eso también hace a un equipo. Veremos cómo anda Hendrik. En sus últimas. Travesuras por Sudamérica. Antes de irse a Europa. Pero bueno. Para mí. Sin dudas. El número uno es Palmeiras. Así que. Con esto cerramos. El top 10 candidatos. Para la Copa Libertadores. 2023. Dejé afuera varios equipos. Se me viene a la cabeza rápidamente. Atlético Nacional. Olimpia. Nacional. Inter. Corinthians. Pero bueno. Eran 10 para elegir. Y me la jugué. Por lo que realmente siento. También. No quería caer en. Todos los brasileños y argentinos. A pesar de que quizás. Corinthians. Podría estar en este top. Sin ningún problema. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Aunque no estén de acuerdo. Espero que les parezca interesante. De mi análisis. Y obviamente. Quiero leer los suyos. Hay muchos comentarios. En los que. Analizan la Copa Libertadores. Lo hacen mucho mejor que yo. Podrían hacer. Tranquilamente. Un canal. Y sería muy interesante. Para verlos. Así que. Agradecido. Por todos los comentarios. Por los mensajes. Y. Esperemos que. Que se venga una linda Copa Libertadores. Y bueno. En unos meses. Veremos. Qué tanto se parece. El desarrollo de la Copa. A este top 10 candidatos. Hasta la próxima. Chau.